Hola chicos, ¿qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en el tema de las lentes para vídeo. Y de hecho lo que vais a ver ahora es un capítulo de un curso completo en vídeo que he estado preparando y que ya está disponible a partir de hoy. Si este tipo de cosas son las que te gustaría aprender más, tienes más de 25 vídeos en los que explico conceptos de manera sencilla y muy al grano, ya me conocéis. Así que echadle un vistazo si creéis que os puede ayudar. No es solo para principiantes, pero sí empezaremos desde las bases técnicas para comprender todo bien y saber cómo tenemos que tener todos los parámetros para obtener la mejor imagen posible, que es la que buscamos. Si no tienes una total confianza con los settings de tu cámara, como por ejemplo en los perfiles de color o ajustar el balance de blancos personalizado, o quizá cómo afecta el ratio de conversión usando una lente u otra, podría venirte bastante bien. No me quiero alargar más, así que vamos directos al meollo del asunto. En este capítulo vamos a conocer un poco más las lentes, cómo funcionan, porque muchas veces no paramos a ver cómo funcionan las cosas, solo las usamos, pero conociéndolas mejor nos ayuda a sacarle mucho más provecho y será mucho más fácil saber qué nos conviene usar en cada momento. Lo primero que vamos a preguntarnos es cómo funciona una lente. No es muy complejo, simplemente son una serie de cristales por las que pasa la luz y permite que se refleje una imagen invertida en el sensor. En el caso de las cámaras actuales, en un sensor digital se convierte la imagen en ceros y unos. Las lentes se diferencian unas de otras por la distancia focal y por la apertura que permiten, principalmente sin meternos en temas de calidad, rapidez, estabilidad, etcétera. Vamos por pasos. La distancia focal es lo que vemos representado en milímetros y básicamente nos dice el ángulo de visión que tendremos con esa lente en concreto. Si por ejemplo tenemos un objetivo de 16 milímetros, nuestro ángulo de visión será muy amplio, mientras que si vamos aumentando el número en la lente, por ejemplo 35 milímetros, 50, 85 milímetros, nuestra visión del mundo se irá reduciendo poco a poco. Este es el resultado que ofrece una distancia focal u otra, pero realmente distancia focal no es otra cosa que el número de milímetros que hay entre el centro de la lente, que se encuentra más o menos aquí, y el sensor de la cámara, que te lo muestra este simbolito. Estos 35 milímetros, 50, 85 milímetros es la distancia en milímetros que hay entre el centro de la lente y el sensor de la cámara, donde se refleja esa imagen que está captando la lente. Se puede hacer una clasificación de las lentes respecto a la distancia focal y las podemos organizar en tres grupos principalmente, que serían los granangulares, los objetivos que diríamos normales y los teleobjetivos. Los angulares irían desde unos 8 milímetros, que es un ojo de pez, a unos 35 milímetros. Los normales estarían entre unos 35 y 85, aunque muchos ya a partir de 75 lo consideran tele, y por encima de 85 serían teleobjetivos. Se podría hacer una segmentación mayor, diciendo que por debajo de 16 son ultraangulares y por encima de 400 milímetros son supertele. Pero bueno, yo creo que con la clasificación en tres vamos servidos. Ahora vamos a centrarnos en las sensaciones que provocan las diferentes distancias focales, ya que es fundamental saber cómo nos ayudan a contar con imágenes unas opciones u otras. Las lentes muy angulares provocan una sensación más incómoda para el espectador, ya que tiene un ángulo de visión mucho más grande que una lente normal y muchísimo más que un tele. Se puede utilizar y es muy útil para incluir al personaje dentro de un escenario, que es muy importante para la escena, para encuadrarlo dentro de lo que le rodea. Decía que puede parecer incómodo porque realmente cuanto más amplio es el ángulo de visión nos sentimos un poco más perdidos a la hora de ver esa imagen en la escena. No sabemos muy bien hacia dónde tenemos que mirar, hacia dónde tenemos que focalizar la atención como no tengamos un sujeto claro que es protagonista. Para dar contexto, un angular es genial, pero tenemos que saber que como espectadores nos sentimos más cómodos cuando nos guían la atención. Y también esa sensación incómoda que os comentaba puede aparecer cuando ponemos personas muy cerca del objetivo, porque este tipo de lente tiende a distorsionar bastante el rostro humano y también la percepción de la distancia que hay entre los distintos elementos que hay en el plano. Como hemos comentado, los lentes en este rango irían desde unos 8 milímetros que se consideraría un ojo de pez con 180 grados de visión, pasando por el 14, 16, incluso 24, 28 milímetros. Ya el 35 lo consideraríamos un lente estándar. Detrás de los granangulares ya os he dicho están los estándar o lentes normales que serían los comprendidos entre aproximadamente unos 35 a 70-75 milímetros, incluso algunos 85. Este ángulo se considera el más cercano a lo que capta la visión humana en la realidad. Este ángulo de visión iría de unos 60 a unos 30 grados aproximadamente. La sensación que da es que despega al personaje del entorno en el que está, pero sin ser algo muy exagerado como pasaría con el teleobjetivo. Y por último tenemos los teleobjetivos que serían desde unos 70 milímetros a lo habitual que serían 85-135, pero bueno, puede ser también 200-400 milímetros en caso de naturaleza. El ángulo de visión se reduce muchísimo, desde los 30 grados más o menos a los 15-10 grados de visión delante de la cámara. Para mí, uno de los planos que tengo grabados en la cabeza y que mejor ejemplifica las características de un tele es una imagen como esta, en la que un surfista aparece completamente pegado al oleaje de atrás, cuando realmente este surfista y el fondo pueden estar a unos 50-60 metros de distancia, porque está en la arena. Y sin embargo parece que está allí. A mí me da la sensación de que está como totalmente aplastada la imagen. Si os fijáis, la decisión de elegir una lente u otra hace que el tamaño de las personas o las cosas varíen en el plano mucho. Con unas lentes parece que estás mucho más alejado, como es el caso de los angulares, y si elegimos otras, la sensación es que se encuentran mucho más cerca de lo que en realidad está, como son los teleobjetivos. Para lograr que la sensación sea parecida a la distancia real entre el objeto y la cámara, la mejor opción son las lentes normales o estándar. De hecho, cuando aparecen personas, diálogos, este tipo de cosas, es lo más habitual usar estas lentes estándar. Vamos a poner en práctica estas percepciones de distancia con un pequeño ejemplo y lo vamos a ver súper fácil. Vamos a recrear una misma escena con los tres tipos de lentes para ver cómo cambia la perspectiva, cómo varía. Es un ejercicio interesante, la verdad. Vais a ver que las sensaciones cambian y conocer esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones a la hora de escoger las lentes con las que queremos trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos hablado de las distintas distancias focales y es importante conocerlas para trabajar con ellas. Pero de todas formas, lo más habitual es que al empezar tendamos a fijarnos mucho en la apertura de las lentes. Y más allá de los primeros objetivos que tengamos, que suelen ser los que vienen con la cámara, intentaremos conseguir objetivos que nos den mucha flexibilidad en diferentes situaciones. Además de fijarnos en la distancia focal, otra manera de clasificar las lentes sería si son fijas o zoom. Las fijas tienen una única distancia focal, no se puede cambiar el ángulo de visión. Y las zoom, sin embargo, tienen un rango de milímetros de distancia focal que abarca, por lo que tenemos diferentes ángulos de visión en una sola lente. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente las lentes fijas se eligen porque suelen permitir unas aperturas mayores, que es la cantidad de luz que permiten pasar por ellas, por lo que nos ayuda a trabajar en condiciones de mucha menos luz o jugar también con los desenfoques, que quedan muy bien, este tipo de cosas. Las lentes luminosas son caras ya siendo fijas, pero cuando nos metemos en lentes zoom, estamos hablando que, por ejemplo, pasar de un f4 a un 2,8 puede ser fácilmente incrementar el precio en mil euros o duplicar el precio de una lente a otra. Para empezar, lo habitual suele ser intentar tener alguna focal fija normal de unos 50 milímetros o 35, pero luminoso. Es decir, que permitan aperturas grandes de 1,8 o 1,4 para vídeo. Eso sería ideal. Y también intentar tener alguna lente zoom que tenga un rango, pues entre... Lo habitual al principio sería un 16-35 o un 24-70 milímetros que nos permitiría tener todo ese rango desde lentes angulares pasando por normales a foto, aunque tengamos que perder apertura. En este caso, lo ideal sería conseguir una lente con una apertura, aunque sea un f4 o un... 2,8 si fuese posible, pero intentar que sean aperturas constantes. Es decir, por ejemplo, un f4 constante en un zoom 16-35 sería no tener variaciones en la apertura cuando estemos en aperturas de tanto 16 como en 35. Sería una apertura constante. Cuando tenemos un zoom que pone un rango de apertura como este, es que las distancias focales más pequeñas permiten más apertura, pero conforme vamos subiendo en milímetros estamos perdiendo apertura hasta ese otro extremo. En vídeo, este tipo de objetivos tenemos que evitarlos en la medida de lo posible y tenemos que ir a objetivos con aperturas constantes. Por supuesto, esto que os cuento es cómo decidí comenzar yo, eligiendo este tipo de distancias focales. Esto no significa que sea lo mejor, pero sí que os puedo decir que, en retrospectiva, las decisiones que tomé yo creo que fueron acertadas en mi caso. Luego, además de la distancia focal y la apertura de los objetivos, hay otros elementos importantes también que te pueden ayudar a decidir por un objetivo u otro, como pueden ser, por ejemplo, que tenga estabilizador, si son full frame o APS-C o micro 4 tercios, si el objetivo tiene la misma montura que tu cámara para que funcione perfectamente el autofoco, o otros parámetros que funcionen también en automático, si es que quisieras utilizarlos, claro. No es imprescindible, ni mucho menos que sean el mismo sistema, porque para eso existen los adaptadores, pero sabiendo que nunca se van a comunicar tan rápido como los que son las mismas monturas de cámara y lente. Digamos que se entienden mucho mejor y más rápido. Bueno, espero que os haya resultado útil, hayáis aprendido alguna cosa, espero, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, chao.